La serie secuela de la popular trilogía El Señor de los Anillos ciertamente ha sido fuente de innumerables comentarios y ha atravesado un escabroso camino a lo largo de sus ocho episodios, pero el final de la serie hace un gran esfuerzo para concluir la historia de la temporada de una manera bastante satisfactoria. Si ya viste el último capítulo y quieres profundizar en su significado, ponte cómodo y juntos analicemos todo lo que pasó al final. Por supuesto, habrá spoilers. Con el trío raro tras el extraño, realmente no fue difícil para ellos atrapar al tipo extraño para capturarlo. Recuerdan que en el capítulo anterior robó un cabello de Nori, ahora sabemos para qué. The Dweller cambia de forma y lo capturan. Sin embargo, su intención no era dañarlo sino servirlo. El siniestro trío cree tontamente que el extraño es en realidad el Señor Oscuro Sauron, y trataron de levantar el velo que mantenía raya sus recuerdos, pero fueron interrumpidos por los amigos del extraño quienes organizaron un rescate caótico. Cuando los Harfoot se vieron superados, el extraño los rescata y muestra un poder impresionante. Los tipos raros rápidamente se dieron cuenta de que estaban equivocados, notando que este tipo era el otro. El extraño resulta ser un history, aunque nunca supimos cuál. En los libros los stories son físicamente fuertes e increíblemente inteligentes a pesar de aparecer como hombres de edad avanzada. Los pocos que conocemos son Saruman el Blanco, Gandalf el Gris, Radagast que ama la naturaleza, Alatar y Palando, los magos azules reclusos que fueron al extremo este de la Tierra Media. Usando la luz, el extraño desterró a los místicos de vuelta a la oscuridad de la que procedían. Desafortunadamente, Sadog resultó gravemente herido durante la pelea y sabía que le quedaba poco tiempo. El anciano mantuvo el humor ligero y optó por ver salir el sol en lugar de vivir en la tristeza. Luego murió en paz mientras estaba sentado con sus amigos. El trío sobreviviente y el extraño se reunieron con los otros hardfoods y pronto llegó el momento de otro adiós. El extraño se dirige hacia sus constelaciones en el mapa que le dio Sadog y Nori decidió que lo acompañaría, siguiendo solo un rastro de un olor dulce que le resultaba familiar al extraño. El mayor misterio de la serie ha sido revelado, la verdadera identidad del señor oscuro Sauron, que finalmente se reveló en el final de la temporada. En el octavo y último episodio todos vimos con asombro como la figura malvada contra la que numerosos héroes habían estado luchando se reveló de manera impactante. Bueno, en realidad ya lo sabíamos, solo nos hacíamos los tontos. La única que no lo sabía era Galadriel quien en compañía de Halbran cabalgaron hasta Irinjan. El gran rey Gil-galan, que de gran no tiene nada, consideró que los elfos estaban fuera de tiempo, lo que significaba que debían abandonar la Tierra Media de inmediato y regresar a Valinor o enfrentar la muerte si se quedaban atrás. Pero el gobernante de Irinjan aún no estaba listo para rendirse. El maestro artesano se asoció con Halbran, quien afirmaba ser un compañero herrero para aprovechar el poder del mineral. Así mira tú, muy curioso. A la par, Galadriel comenzó a sospechar de Halbran, quien parecía estar influyendo más y más en Celebrimbor. Buscó en los registros antiguos y se dio cuenta de que efectivamente el rey de las tierras del sur murió hace mil años y nunca tuvo un heredero. En verdad, Halbran estaba mintiendo sobre quién era. Ella lo confrontó y fue entonces cuando el Señor Oscuro confirmó su verdadera identidad, ser Sauron. Pero como un verdadero Galister, Sauron entró en su mente y trató de manipularla a través de una visión de su hermano muerto para que pensara que el Señor Oscuro estaba tratando de ayudar a la Tierra Media. Cuando ella se resistió, él le ofreció un lugar a su lado como su reina. Ella nuevamente lo rechazó y esto enfureció al malvado Señor Supremo. Mientras Galadriel se ahogaba en su visión, Elrond la encuentra casi ahogándose en el mundo real, la sacó del río y ambos regresaron a la torre de Celebrimbor sólo para darse cuenta de que Halbran se había ido. Pues sí, ya había obtenido lo que necesitaba. Por esta razón, Galadriel quería que los elfos tuvieran un arma propia. Así se dio el mítico momento de la creación de los tres anillos de poder, Narya, Vilya y Nenya. Celebrimbor fundió la daga de Finrod porque estaba hecha de oro y la plata más pura de Valinor y lo combinó con una pieza de mitril para crear las hermosas piezas de joyería. Al final del capítulo vemos cómo todo resultó según los planes del Señor Oscuro. Mediante su supuesto fracaso se apoyó en Adar para que creara el nacimiento de Mordor. De alguna manera también influenció a los elfos para la creación de los anillos. Así que si pudiéramos definir un gran ganador de esta primera temporada, ese sería indiscutiblemente el Señor Oscuro Saur, quien camina galantemente hacia su nuevo hogar, Mordor. Al final me parece que los misterios principales de la temporada se resuelven, sin embargo, plantean aún más. ¿Qué papel jugará el despertar de Balrog a continuación? Adar no estará muy feliz de ver a Saur. Y por supuesto, Cassie se me olvida en Númenor el Rey ha muerto, pero sorprendentemente ha desvelado un pasaje oculto hacia un Palantir. Oh my god. La temporada 2 ya es un hecho, de hecho se está grabando en estos momentos y no me equivoco, pero si algo podemos decir de ella es que será fundamentalmente diferente en el sentido de que nuestro villano está fuera de casa y haciendo lo suyo. Ese villano es por supuesto Sauron de quien ahora conocemos su verdadera identidad. Sauron fue la gran pregunta que nos llevó al episodio final de la temporada. Después de un juego de manos narrativo finalmente obtuvimos nuestra respuesta, así como un montón de traiciones y nuevos viajes para navegar hacia la temporada 2, pero para ello debemos esperar bastante tiempo. La primera temporada tardó 18 meses en rodarse, así que bueno, ya tendrás una idea. Además, los productores han dicho que quieren subir la apuesta aún más alto, entonces eso se traduce a más tiempo de planeación, de grabación y ojalá de escritura para no tener esos horribles bajones. Por supuesto, me gustaría saber qué te pareció este gran final de temporada. Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción. También habilité Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de los anillos de poder y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!